¡Ahora es México! Ángel Aguilar se presentó ante todo pronóstico en los Kids' Choice Awards 2024 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 16 de noviembre. A pesar que en el internet abundaba una firma colectiva en donde decían que no tenían que estar ahí, no la querían tener ahí. Pero es que pese a todo, terminó siendo la conductora principal junto al actor Michael Ronda. Sin lugar a duda, tiene un don que la hace brillar en los escenarios. Hay que ser muy valiente. Pero no, 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 no. No olvidemos su poderosa voz. Los medios la han coronado en este evento como el top de su carrera. Todo le estaría yendo muy bien, pero momentos antes. Cuando ella estaba haciendo pruebas de audio de espaldas al escenario, escuchaba algo. Algo llamó la atención. Una palabra. ¿Quién creen que sea? Escuchen, escuchen. Así gritaron los más de 8000 almas que estaban en el escenario. Y ella ahí, paradita. Pues pareciera que los asistentes no están muy de acuerdo con la presencia de Angelita. ¡No, no, 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 no! Y el público se lo hizo saber una vez más a la buchara. Pues esta vez se presentó ante personas que no eran de sus propios conciertos. Con eso se enfrentó ante los más escépticos. A mí se me hace gachísimo que la gente hable mal de las mujeres. Angelita dijo que, no, no importa. No nerviosa, pero estoy ansiosa. Y presentó su nuevo sencillo, Abrázame. Pero antes de todo eso, durante la alfombra roja, vimos a una Ángela Aguilar escondida entre su personal de seguridad. Pero, pero como que tenía muchas personas de seguridad a su alrededor. Incluso pareciera que tiene más personas de seguridad que los de Donald Trump. O la presidenta de... ¿Cómo se llama? O la presidenta de México. Se tomó unas sotitos. Pero ya, después jaló. Ya no la volvimos a ver. Porque se escabulló entre todos ellos. Los medios esperaban que diera sus declaraciones. Pero no dio ni uno. Ni una pregunta. Los medios se quedaron con las preguntas en mano. Se esperaba que diera algunas declaraciones. Pero la hija de Pepe Aguilar no dio ni una sola oportunidad. Después de que terminó todo el show, nos encontramos que Pepe Aguilar, el papá de Angelita, subió una publicación ahí de lo más cool. Posando junto a su perrito, el negrito. Pero lo que llamó la atención de todo el mundo es que había una leyenda en la camisa del perrito que decía, el silver bullying no es cool. Haciendo alusión a todo lo que vivió su hija durante todo el evento de los Kid Choice Awards. Dicha publicación lo compartió Annelisa Aguilar, que es la hermana de Ángela. Y después, un ratito después, vimos que también Ángela Aguilar lo compartió. ¿Qué nos dice? Los comentarios no se hicieron espera y desató todo un timón. Dejar a una niña sin papá tampoco es cool. Tampoco bajar maridos es cool. Solapar las acciones de su hija tampoco es tan cool. Lo que no es cool es decir que vas a ser tía si pensabas quedarte con el papá de tu sobrina. Ahora Ángela Aguilar se coronó. Los medios y las personas la han coronado. Pues hicieron una lista de ranking de las personas más odiadas del país. En donde Ángela Aguilar lidera la lista. Siguiendo después, abajito, en el segundo lugar, Nodal. Y un poquito más abajo, como pues creo que en el tercer lugar, está nuestra querida amiga, Tana Paola. El público fue esta vez quien eligió. No hubo intermediarios. ¿Qué opinas de esta controversia? Hace muchos ayeres vimos a una pequeña Ángela Aguilar en donde no rompía ni un plato. Amor como el que. No desataba polémicas. Tenía una imagen de niña buena. Pero ahora siempre está en el blanco de las críticas. En el ojo de la tormenta. Ahí, ahí la vemos. ¿Crees que pronto la gente olvide? Y tú la olvidarás pronto. ¡No! ¡No! ¡No!